hola mis amores buenos días buenas tardes buenas noches cómo andan según el país donde estén viviendo donde estén mirando hoy vamos a hacer una rica torta de pescado si la torta de pescado es con pescado fresco nada de torta de atún con el atún que viene en la tita no pescado fresco en esta ocasión compré medio kilo de merluza sí y lo voy a hacer con el medio kilo de merluza hoy es jueves santo lo voy a hacer para mañana sí que le voy a tomar con un caldo porque está le iba a contar otra cosa pero no lo voy a poder hacer por la cuestión de mi enfermedad un ayuno grande iba a ser pero no lo puede hacer por la enfermedad se me van los valores entonces tengo que comer algo y voy a comer eso si la tortita de este pescado pero no de atún de merluza está ese por atún bueno está carísimo y para eso luego de merluza en mi niñez siempre lo comí de merluza estos pelos no lo aguanto más mamá lo hacía siempre me gusta mis tías la hacía siempre de pescado fresco no se conocía lo que era la lata tú cuando yo era chica está y bueno entonces lo voy a hacer con la receta que le hacía de ellos que comí yo toda la vida de chica una linda y fortalecana que estoy che entonces vamos a probar a hacerla que medio quiero merluza no es tan caro está mirá yo lo compré en el puesto el sábado está por acá es el sábado donde viene el hombre con pescado fresco lo congelé lo dije ayer de noche acá por unas horas después lo puse en la ladera y ahora tengo mil lomitos de merluza riquísimo viste facilísimo de azar espero que lo hagas espero que te sirva no solamente para hoy a para el viernes santo che háganlo cuando sea está porque es una comida rica una comida sana si no es porque sea viernes santo ya les dije a hoy yo les conté en otros vídeos que el viernes santo se come lo que se come todos los días si vos nunca en tu vida en todos los años no comes torta de pescado no comas torta de pescado a vos no se te muere un familiar vos no vas a comer algo especial que vas a comer lo que se come todos los días acá en uruguay carne 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 de qué carne de vaca de última carne de pollo no cambies esa costumbre pero igual de todas formas te voy a enseñar a hacer la torta de pescado este yo para que tienen los glóbulos rojos no puedo comer de este carna roja tampoco tengo muchos glóbulos rojos tampoco voy a ponerle la cantidad de glóbulos rojos carne roja me esté no le voy a poner más entonces voy a hacer así voy a como pollo o pescado todas las semanas hace cuatro semanas que tengo pollo y pescado si ustedes me ven a una receta de carne roja se lo come el gordo yo no puedo está a menos por tres meses no puedo comer carna roja bueno comenzamos mis amores y tengo por acá cebollita si vamos a poner aceite a la sartén bueno este sartén voy a sofritar la cebolla y acá mira qué rico rico tengo un rico rico este sopa esto es sopa allí dice una calabaza le puse una cebolla bien grande y le puse como que se llama esto a la bolia calditos no si tenés por él y uno yo ya no tenía más ayer era como la misma de la noche antes salía a comprar algún lado porque un 24 horas viento tampoco salgo me puse una cucharada de sal y chao y ahí quedó ahora todo eso con todo ese caroteno porque yo lo pongo dentro de la licuadora con la cáscara y todo tiene mucho caroteno es y y por eso estoy sacando un poco de aceite a la ahí va vamos para acá por mí te vamos para acá este y vos sabés qué yo ni el antal me puse este no con la cantidad de carotero que tiene ponés el con la caja que la vas bien no la vas bien el zapallo y lo cortas en pedazos y lo haces sopa cuando no pinchas el el zapallo y el zapallo está lindo ya está cuando está muy caliente las cosas es así bajar la la caja apagar la la hormata y la sacar de la hormata no la dejes a ver la masa con el fuego apagado porque se va a mantener solo se va a mantener un calor igual ¿Va? y a esto le voy a poner mirá mi amor mirá como corté los pedacitos de zanahoria podías haberle puesto la zanahoria no ven mirá podías haberle puesto la zanahoria rollada pero no creo que se me enduque la ves en la calle y comprarlo yo lo compré 50 pesos no lo compré acá en Uruguay lo compré allá en Brasil en caras de aire este el hombre va haciendo los cortes y yo digo mira que lindo que está cuánto estará y bueno 50 pesos acá realmente no es caro tengo para hacer otro tipo de cortes también pero nunca lo hago si pego el mismo este y bueno esto lo vamos a dejar acá con el aceitito viste el aceitito que le puse fue el aceite que tengo especiado que tengo con romero viste ahora ya he perdido el pan con fuego bajito tranquilo 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 si estos pedazos grandes que ves estos se dividen todos cortan todos cortamos si y esto se tiene que acá no dorar porque dorar dorar no pero si que quede bien de bien despacito lo vamos haciendo que rico que queda sal que se vean de que de morrón este morrón que yo digo que lo compramos en la feria lo lavamos lo cortamos y lo ponemos en bolsa y me dura no se me pudre y si que tengo un morrocito bien lo he echado de acá voy a ir de acá lo que falta es el pescado algún condimentito nada más acordate que lo que más demora va a ser esto porque porque pescado en 5 minutos está vos sabés que pescado en 5 minutos está compré pescado una merluza que tiene poca espina y yo te puedo decir casi nada de espina ya unas cuantas veces he comprado al mismo hombre me lo limpia muy bien el pescado ¿viste? bueno vamos por acá para este lado ¿sí? acá tengo el pescadito que vamos a esperar un poquito más que el pescado se haga ¿sí? mientras tanto voy a hacer la masa ¿qué te parece? vos acordate que puede ser masa de tarta o tapa arribita para abajo como la pascualina yo le voy a hacer tapa arribita para abajo como la pascualina ¿está? riquísimo va a quedar es la masa que ustedes conocen todos yo no me complico y me sale rica ¿sí? ustedes saben todos los tips yo le pongo al tom tom al tintum tuntum tuntum tintum ¿sí? al tuntum le pongo yo creo que esta va a ir en una de 20 centímetros bien gordita como me gusta a mí vamos a ver si me queda el relleno te digo ¿está? por eso estoy calculando la masa me va a sonar un poco como siempre pero bueno está le vamos a poner sal chau ahora le ponemos aceite esto lo venimos a cucharas lo voy a traer la sal espero que se vea carnes amores esto no estoy por el pescado le voy a poner al tuntum aceite acordate que la receta no me acuerdo cuando le había puesto la harina y le puse mitad de aceite mitad de agua este aceite está este que sale este adentro como lo lo que tiene el romero y el orégano o por el uso orégano también así le puse una linda tantita orégano al aceite adentro con orégano queda riquísimo más cuando es un orégano fresco ¿viste? pasa los diarios agarrando más el sabor para las ensaladas queda muy 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 bueno y para estas cosas así que ponemos la masa que nos da gustito también acordate que hagas un pan le podés poner hagas un este escoles bueno ya en escoles ya le ponen manteca ok algunos escoles con aceite también le podés poner o sea si son salados no si lo haces dulce no bueno acá hay un hermoso día de sol las temperaturas otra vez se están poniendo altas para el fin de semana este viste que fácil la masa ¿no? este y bueno después dice que viene la lluvia otra vez por la gente del mi litoral o este espero que no le venga la lluvia a ellos este porque tuvimos miedo para ir en un lago la semana pasada se nota que estas corrientes que están viniendo están trayendo muchos muchos ciclones acá huracanes no hay pero no era tampoco un lugar donde había muchos ciclones y ahora dice que tenemos que acostumbrarnos que vengan los ciclones seguidos y bueno aparentemente se vendrá otro ciclón ¿viste? acuérdense tengan barrido los patios tengan lo que es la parte de sanitaria limpia para que el agua corra la intendencia que levante todos los los ay que no me salen las bolquetas donde nosotros ponemos la basura limpiar las bocas tormentas es el deber que tiene la intendencia de todos los departamentos así lo agua corre chavo porque a veces el amure los arroyos también las cañadas vos podés con una cañada pero no tenés por qué tener como me gusta esta masa voy a estar dos horas amasándola vos no sabés lo tierna y lo divina que es este también tiene mure y si no no corre no corre bueno se inunda todo nosotros somos muy precavidos en eso pero la cuestión es solo en comunidad es el yo el vecino al lado que haga lo mismo el del fondo que haga lo mismo el del día que haga lo mismo porque si lo hago yo lo demás no lo hacen ¿sí? después se quejan pero se olvidaron de lo que era la la solidaridad de vivir en comunidad ¿no? no andate solo en el campo chau no hay problema ahí yo creo que chupa la tierra hasta donde puede y después ya está es el campo ¿qué pasa? y en verano le hacen los tajamar y las cosas que hay que hacer mirá la más hermosa que quedó divina divine ¿ok? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a poner un trapito para que se descanse descansa che tranquila ahí que descanse acá tenemos el pescadito tenemos la sal esto lo voy a guardar porque te lo mostré tenemos otra pelot pimienta ¿sí? y tengo un condimento de pescado que es este no, no esto es chile para para loca no le vas a poner chile ¿por qué no? se le podría poner si no gustaría nosotros nosotros somos uruguayos a mí me gusta el tono este que es una paiseante de carne que es de Maggi pero es para todo tipo de carne vos sabés bárbaro es para carne roja y carne blanca le da vos sabés que le da un poquito como si pudieras un poquito de paprika ponerle algo así tengo paprika ahí pero esto pica menos que la paprika lo que yo digo es que no queda de salite ¿está? porque viste que esto todavía falta le va a llevar un poco de fuego y acá tengo los fideos que le puse la sopita la sopita le voy a tocar ahora sopa sopa mañana como esto una porción de torta de pescado con caldo solo sin fideos si le pusimos un filito chiquito de sopa que este si le voy a apagar el fuego de atrás bajar el fuego de atrás y subir el fuego de adelante ahí va hay que jugar mucho con el fuego gente hay gente que lo deja en alto el fuego y se lo olvidó no mi amor viste esto falta todavía mirá viste que está como duranga la cosa todavía está medio durito bueno vamos arriba vamos a levantar un poco de fuego a ver si le llegamos la cocción hay que poner un poquito más aceite se le pone si yo estoy usando aceite de maíz ahí está que es un buen aceite vos ponés el que tengas y si a la tarta antes de ponerle la masa a la tarta si le voy a poner la de un chorro de oliva está por eso si está no está no está no porque no te preocupes no te preocupes porque está torta así que me he casado durante años bueno y mi amor mira esta voy a preparar esta mirá que es moldable acá la voy a hacer este voy a hacer la cartilla que tiene hasta este es más grande de 20 porque tiene la pollera esta sale por acá pero muchísimos años pero mucho que 20 y pico a largo de año lamentablemente por la salud tiene el cuerpo dirigido a un psicólogo 3 después de casa de engordar porque comen porquerías en la calle yo no no dejaba con más porquerías en la calle se comía lo que se llevaba de casa de casa la única que fue que comía más porquería fue mi hija la mujer y lo que quería porquería era una papa frita hecha en casa con un aceite carcero que no más de dos veces no se usaba ese aceite porque se quitaba o tres veces ponerte como mucho colado y limpio el aceite este y la delgadita nosotros comían también pero en la cantidad aquí ya venía en el ónibus pasa que ya se fue más vieja de casa fue con 25 años nosotros eso fueron con 18 y 9 por eso esa es la la diferencia esto yo lo tenemos viste prontito para poner la masa se estira la masa con un palote la vamos a limpiar en el dos y yo veo en dos o en tres porque se yo la quiero finita así bueno y acuérdense del tip que tengo para relleno para ponerle abajo la masa ahora lo así que queda sequita sequita así de rica rica esto le falta un poquito más aceite al final si di aceite después te mirá un poquito le voy echando sabe el aroma que tiene esto no tiene absolutamente nada porque no tiene ni sal le voy a poner un poquito sal no no tiene ni sal no lo que es esta cucharita en esta cucharita chiquitita así comía mi bebé mi bebé el chiquito el bebé el que tiene cuatro aquí me quedé con la cucharita de acuerdo me acuerdo está limitar el jardín está agarriendo ahora si va a saltar un poquito si tiene más líquido de algún líquido lo va a soltar con la limpoñadora con la azúcar no con la sal ¿sí? ¿qué le falta con la mía? a ver a esto que está tan rico tan rico tan rico mirá amor mirá lo que tengo acá mirá lo hice yo lo que he usado ¿te acordás? estamos jueves hoy mirá que hermoso aquí está recuerda que me salió y otra más la otra ya quedaste y acá ahora me voy a poner con las dos cosas las teléfonas me voy a poner pesa che le voy a poner unas cuantas mirá que belleza espero que se vea se ve mi amor viste cuatro cinco cucharas de salsa de tomate divina divina y va y va ahí va a esto que le falta orégano la harina que le pone orégano no sé bien me preguntó el otro día así es la cosita muy interránea acá italiano ¿qué te parece? y acá italiano y vamos a chérez mi marido es hijo de gallego la madre italiana entonces claro acá la comida ellos eran muy carnívoros ellos eran más carnívoros en casa se comía muchas verduras mi marido no sabía lo que era comer verduras porque la madre trabajaba todo el día y hacía minutos los fines de semana haría una pasta pero con con chorizo con otro tipo de comida fuerte para mi estómago ahora reviento este pero ahora viste que ahora tenemos más tiempo de vida dice ¿no? si tenemos más tiempo de vida bueno a ver aquí a ver a ver no puedo poner más arriba a ver así ahí va ahí va así lo ves mejor estoy probando con ustedes amores porque esto yo que vergüenza soy todavía media media aburrida para las cosas bueno este no es un chupín de pescado llevamos un chupín de pescado nos poníamos el pescado le poníamos papa le poníamos el chupín de pescado se lo hice cuando estaba en la otra casa allá afuera más o menos me arrolla esto porque no encontré pescado entero porque si no había comprado era bife si vos conseguís pescado entero lo partís en pedazo y lo hacés ¿está? bueno amores bife 1 mira que belleza mirá marluza bife 2 bife 3 bife 4 bife 5 son grandes mirá bife son grandes y bife 6 medio kilo y por eso te lo conté y vos querés comprar para entre semana para comer y no comer tanta carne de vaca y vos sos sola o sos solo o sos vos y su pareja como yo soy gordo prender y no más pimienta yo como general quiero medio kilo de esto medio kilo de lo otro y por mi kilo todo está este es de pimienta esto es sal sal del himalaje y ahora viene el gustito rico voy a poner un poquito de adobo un poquito de adobo que venga toda la soca de atún yo le pongo adobo larga de atún larga de pescado larga de todo y le ponen de adobo ¿está? y con la salita de tomate que le puse y le puse y bajarle un poquito de fuego y le voy a poner el amaiciente de carne brasileño que es picoso no muy picoso muy picoso por eso le puse la sal de esa animalacha que sale que sale menos que la otra sal ¿sí? bueno después lo voy a poner acá ¿cuánto? yo creo que voy a bajar el fuego y voy a dejar 10 minutos bajar el fuego para que se me cosa bien vamos a bajar el fuego ahí va y lo voy mirando igual que esta sopa ¿viste? ya la voy mirando esta ya está esta sopa para hoy ya está ayer hice una tortilla española no una tortilla común enorme enorme estaba mi nieta acá comió mi nieta comió mi esposo comió mi moría comió de noche con unos ricos porotos negro comió de gordo yo no yo comí de noche con otros negros comí de mañana de noche ya después otra vez no puedo tres veces ya no puedo mi estómago vos lo sabe este este no sabe lo rico que queda si vos ves que le falta un poquito de julito como este está recontra seco ahí para que hay un chorrito de agua que vaya corriendo por la sartén o por la bollita donde vos lo hagas esta esta que debe quedar como un tipo hervido frito no está tengo que ponerle aceite y ponerle yo sigo cuidando las venas gente las venas el hígado si y lo lindo que tiene pescado que vos sabés que en 5 o 10 minutos no lo toques vos ves si le falta un poquito de agua le pones porque esto es chupa porque no creas chupa pero mirá lo que le pongo le pongo de cucharita ¿qué? jalo acá quieto nomás yo creo que se desaga este pescado bueno esto ya no lo tengo que soportar más porque esto ya está ya está y el pescado lo tengo a fuego mínimo 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 ¿está? canicia afuera fuente acá vamos a preparar la masa a ver si le damos vuelta y vemos la masa ya la masa la mesa la vemos vemos todo pero no vemos ahí va ahí va a estar el arroz con la masa pues estoy grabando con las cámaras traseras no sé cómo se llama sí la cámara trasera qué barbaridad esta mujer bueno amores cuéntenmelo ustedes quiero que me digan cómo están pasando en la semana santa para mí en la semana especial porque todo lo que yo tenía planeado nada me salió entonces pero estoy muy contenta mira que Dios te da te da las cosas que que vos mereces un tiempo cierto tiempo en la vida vos te vas a apreciar yo no voy a poder contra el cosa no voy a poder contra la otra viste y vos sabés que podés podés mi amor podés y está feliz y está feliz estoy realmente estoy muy contenta realmente estoy muy contenta este año hace casi todo el año este bueno con los achaques de uno pero yo fumé por muchísimos años a ver por casi seis años un poco menos estamos hablando nunca fue una mente de una semana santa para mí semana santa nunca fue semana de turismo nunca fue no eso fue semana santa pero tengo unas amigas tan buenas que mirá no pude ir el domingo de ramo a la misa divina me trajeron las los ramitos de oliva porque yo si iba ahí me iba a llenar porque no tengo oliva viste viene el frasco de oliva ya sabía que yo quería de oliva y me trajo de oliva se me vino con el ramito de oliva se me lo mandó un amor de persona y me lo trajo esas son las cosas que cuentan viste esas son las cosas que cuentan para mí al menos son las cosas que cuentan vamos a ver este pescado como está che vamos a prender el pozo arriba se me va porque es pego mirá lo que se dice mirá lo que se dice mirá lo que se dice esa mamita mirá esto ya está se les hace se les hace con un poquito de agua que le pusimos le voy a sacar un poco el agua con esta lo que saben y me ven cocinar a mí y para los nuevos les cuento lo que me ven siempre ya saben dentro de cualquier tarta que vos hagas va parrallado está en el piso si no tenés parrallado ponele vamos a parar un rato esto este ponele bolenta está si no ponele igual avena ponele avena lo que tiene que chuple está voy a prender el horno vos sabés que yo me echo la loca a veces porque he tenido tantas cosas que hacer que prendo el horno y ya pongo la la tarta cuando son tartas saladas así viste mirá cae gota no cae nada viste adentro mamita mirá voy a hacerlo esto tendría que estar frío si esto tendría que estar relleno tendría que estar frío para ponerlo acá adentro vamos a hacerlo así vamos a dejarlo enfriar este déjalo acá como tengo tiempo y lo vamos a comer mañana te lo voy a enseñar bien a esto tiene que estar frío el relleno que vos le pongas aunque haga pascualina acá haga torta de puerro acá haga lo que haga menos la de fiambre no siempre tiene que estar frío ¿está? aunque con esta masa que yo hago no corres peligro si lo pones caliente estás apurada yo lo he hecho con la torta de verdura y no no he tenido problema ¿me entendés? con esta masa casera que yo hago pero vamos a hacerla bien podemos hacerla bien tenemos tiempo para hacerlo bien en un ratito vengo mirá la hora que es ya 36 minutos ya llevo qué barbaridad cómo habla esta mujer después otra vez no pude hablar porque me habían sacado ay Dios mío problema en la boca me decían no hablas Rosana no hablas y ahora mirá todo lo que estoy hablando estoy hablando por toda la Semana Santa ¿sí mi amor? que no filmé bueno nos vemos una ratita bueno amores ahora sí está frío y vamos a seguir poniéndolo acá en la vamos a hacerla así mirá voy a poner esto acá opa acá se los volteo ¿viste? lo colás así ya está frío ya hubo un ratón acá que me anduvo la meteando que le dije pero va un poquito me encantó después de ir a más de él no lo hacía así le hacía toda deshilachadita ¿no? como viene el atún si bien lo hacía el pescado pero ahora sí lo hacía deshilachado no entero no es que acá tengo pescado ¿viste? pero yo no lo quería hacer así todo esto es pescado la cuestión es que vos no le pongas el agua dice que yo lo estoy colando con la forrequeta con el ¿cómo se llama este? bueno no me sale ahora ¿cómo se llama este? espumadera ¿viste? mirá ¿viste que no hay nada? le pongo hacia arriba el horno ya me está calentando gente no sé qué hice para enfriarlo más rápido prendí el aire acondicionado prendí el aire acondicionado y se me enfrió el toque mirá se me enfrió el toque le tengo que enfriar le tengo que enfriar le hace un calor bárbaro el gorro anda todo transpirado porque se me se me puso a ya sacar todas esas ramas secas todas esas plantas aparte vos sabés que me vino un bicho peludo chiquito a ver ¿quién sabe? ¿quién sabe cómo se saca ese bicho peludo que es chiquito así que es negro con amarillo y me está comiendo las plantas que no te imaginás hay una que el lazo de amor lo arranqué todo y chau lo tiré porque gracias a Dios tengo más lazo de amor pero vamos con eso siempre está fruta la hormiga es el caracol y si no es el caracol la babosa y si no es la babosa es como se llama el racochín también terminamos con todo y ahora habéis lo dicho peludo también con tanta lluvia que hubo y este cambio de temperatura mirá bueno y andamos con los mosquitos gracias a Dios se nota que yo ayer pasé todo el día con espirales gente gracias a Dios tengo la casa llena de mosquetero pero abrí la puerta y te entra el día entonces dije no Carlos vamos a poner espirales bueno vamos a poner espirales puse todo el día de espirales ni un mosquito y ahora él me estaba en el ayuso ahí en las plantas no y estaba cortando los yuyos debajo de las plantas sacando limpiando ustedes saben lo que es limpiar el que cultiva algo sabe lo que es y este y le digo che te pusiste repelente porque andabas en gorro y hay sol che está fuerte el sol este dice vos sabes que no hay un mosquito digo mira que suerte no sé si la intendencia pasó por la calle de madrugada antes hacían eso pasaban por las zonas de madrugada este con una camioneta y atrás traía yo que sé que máquina era que iba echando humo eso para todos lados y ese humo era veneno y como la gente de madrugada dormía hacía efecto bien viste nos mataba todo lo dicho pero ahora no se llevan ni las bolquetas cuantimero van a a poner eso están los vecinos que porque primero hay que sacar todo lo que junta agua eso ya se sabe el perro todos los días se le cambia el agua eso aunque no tuviera el chichinguña ese no tuviera el otro que que mata al caballo igual sep se hizo en esta casa cambiar todos los días el agua a las cotorras a los bichos a las de los perros ¿no? este no necesité nunca que me dijera el gobierno que yo tenía que de chatarrarme ¿no? pero hay gente que no che hay que decirle vos gente vieja vos y no se da cuenta que tienen que sacar los platos debajo de la maceta es lo peor las gomas las agujerías todas para que salga o las llenas con arena los baldes yo tengo baldes en el fondo para regar los doy vuelta lo ponés el culo para arriba ¿viste? y así lo guardás acá la voy a pinchar para que salga un poquito el chiqui chiqui para arriba ¿qué voy a hacer? voy a agarrar un poquito ya este huevito lo voy a batir y le voy a poner un poquito de azúcar porque el gorro y a mí me gusta con azúcar mi hermano chilla cuando volvía a comer acá chilla ay porque vos las torzas saladas le ponés el huevo con el azúcar bueno si a mí me gusta lo hago yo ¿qué crees? voy a hacer como gusta a mí y miren qué belleza miren qué belleza mis amores miren qué belleza la natureza después de muestro me lo saco pero voy a hacer algo voy a hacer algo porque sé cómo anda mi horno si vos sabés que tu horno quema arriba mamá mirá esto cómo salió ¿sabés? esto es de qué ¿no? de papel de porquería este que tenía el pan el otro día si vos sabés que tu horno lo pego arriba lo primero que haces es sacarle el follarle ya te voy a ponerlo en el horno no sé si te me alcanza yo reuso el papel trato de rehusarlo che está todo caro este este acá falta un poquito de papel no importa hacemos así estiramos hacia arriba rehusamos aluminio papel manteca lo que tenga está porque este se va a tener que salir a cocinar de abajo hacia arriba y después son 25 minutos más o menos 30 minutos está y sacas esto ¿sí? no le voy a hacer fuelle ninguno porque acá está medio cortadito viste que acá está medio cortadito le hago acá y fuelle que llevo acá va al horno te muestro cuando lo saco mientras tanto voy a comer vamos a almorzar a ver Gordi me abrís ahí me agarrás la cámara sí para abajo mostrame a ver como que acá en el medio ¿sí? y ya está mis amores hola amores ¿cómo anda? ahora sí vamos a prender el flash ahora sí mirá que rica me quedó la corté mirá que belleza verdura y pescado marluza la masa deli deli si mirá bien cocidita salió ¿sí? yo ya estuve pellizcando y probando yo no me no espero gente media tibia ya la corté y esta tarta y esta tarta de un día para el otro esta ahora yo la voy a poner este pedazo acá y la voy a guardar en la heladera se va a gamar haga el más bueno a amalgamar más los gustos y los sabores que le pusimos y no sabes qué rica queda fría queda mucho más rica que caliente está tibia está tibia está tibia realmente está tibia pero ya te digo mucha verdura mucho pescado fresco y un poquitito de masa mirá que poquitito de la masa que quedó ¿viste? es poquitita si no podés comer esa masa porque no podés comer ahorita sacársela ¿está? o que se va a comer la masa abajo y si no le saca las dos pero deliciosa queda ¿sí? espero que la hagas mi amor espero que la hagas con pescadito fresco como lo hice yo el pescado cualquiera si no tenés meruza tenés con pescadilla ¿sí? este y vas a ver que ese es otro sabor es otro sabor que el que no tiene el que viene en lata ¿viste? mirá acá entera entera ¿no la ves? el pedazo de de pescado entero y acá abajo abajo tenés el otro pedazo mirá acá tenés el otro acá tenés acá y después pedacitos que fueron quedando mientras fuimos poniendo te acordes se iban quebrando lo mismo que la tarta mirá los pedazos enormes de pescado que hay mucho mega 3 gente mucho caroteno mucho vitamina C este que lo den morrón ¿sí? bueno espero que les guste espero que lo hagan espero que se suscriban a mi canal que me den me gusta mire le puse a todos las ramitas secas que tengo de laurel mirá la canastita de laurel ¿sí? esto para llevar a todos sus hogares este cibernéticamente paz para el hogar ¿sí mi amor? bueno amores acá quedamos y los espero en la próxima receta del menú del día con ro un beso grande para todos bye nos vemos